aquí está ya comprando algunas cosas bueno ya vamos rumbo a la casita después de ver ¿cuánto es? 25 y hola somos Dani y Adita bienvenidos a nuestro canal esto es Vox Vagando el día de hoy te estamos presentando la segunda parte del video comprando en el mercado central si no lo has visto por ahí te vamos a dejar el enlace en la descripción para que lo vayas a ver si es la primera vez que nos ves si te gusta el video ponle me gusta deja un comentario y por supuesto suscríbete a nuestro canal gracias por ser parte de nuestra comunidad esta es la segunda parte del video comprando en el mercado central ya vamos para la casita y más adelante te mostramos lo que compramos y cuánto nos costó esto es parte del mercado central porque es mucho más grande ¿verdadita? ay si llega hasta allá nosotros solo venimos a una colita del mercado a un pedacito pero esto llega hasta allá por los ilustres otra vez si se acuerdan cuando hicimos aquel video de los ilustres allá bueno aquí nos compramos todas las cosas para hacer las pupusitas y de hecho hoy Ana solo no encontraste ¿qué es lo que no encontraste? curtido curtido lástima porque hay una señora aquí que hace un curtido bien bueno que es lo que compramos generalmente y lastimosamente hoy no o no vino pero para usted amigo que está afuera en el exterior y se acuerda haber venido al mercado central así está ahora el mercado central esto es como luce como se ve en un típico día domingo domingo algunos los descansan otros ocupan para hacer compras hoy está literalmente solo si hoy está bien solo la verdad hasta yo me miré de ver un poco más solo vos antes venías seguido a este mercado vea di si casi un día si un día no ah porque tu mamá solía vender también en el mercado y compraba cosas aquí para ir a vender si y aún cuando estudiabas en la universidad venías aquí todavía a comprar yo venía a comprarle la venta y se la mandaba ah está bien está bien y así fueran las calles de San Salvador todos los días verdad si sería lo máximo bueno que las arreglen porque esto parecen cráteres algunos y aquí regresamos otra vez sobre la calle Rubén Darío para irnos para irnos para la zona donde vivimos aquí vamos ya sobre la calle Rubén Darío aquí vamos ya sobre la Rubén Darío que creo que después de aquí del Rosales allá está el hospital Rosales a la derecha a mi derecha en todo caso ese es el hospital Rosales y a la izquierda está el parque Cuscatlán el lugar de las cosas hermosas o algo así está el hospital aqui pero aquí está todo es que hay muchas cosas que esténiendo como aquí, Muert Stup Este parque todavía está trabajando un poco, pero ya está, ya está habilitado en su mayoría. Y ahorita vamos rumbo, bueno sobre la Alameda Roosevelt, rumbo al Salvador del Mundo. Esa es la calle que va directo al Salvador del Mundo. Una vez en ese hotel que está ahí a la izquierda, bueno mi izquierda, una vez ahí nos invitaron con la lista. A uno de los negocios que le gustan a Daniel. A uno de esos negocios donde tú puedes ser tu propio jefe. No sabíamos en ese entonces de qué se trataba, pero obviamente no nos inscribimos ni nada. Así que, veamos. Como hoy es domingo, la calle está súper sola. Mira, hay un montón de construcciones que están haciendo aquí. Sí. Hay un montón de edificios, todo bien cambiado. Así es como lucen actualmente las calles de aquí de San Salvador. Lo que no cambia es la imprudencia de la gente al manejar. Ya quitaron todos los adornos navideños que estaban de año pasado. Están buscando la zona del Boulevard Constitucional. ¿Crees que ya está abierto? Sí. Este día domingo generalmente hacen una ciclovía aquí en la institución. Así que a veces está cerrado, pero a esta hora ya... Ya son las una y media, sí. Estuvimos a punto de pasándote la hora en el parqueo. De veras. No, pero está abierto. Todavía está. Aceptamos. Ahí donde nos quedamos en ese parqueo cobran 50 centavos la hora. Para los buses pequeños. Perdón, para los carritos pequeños. Pero como andamos en la combi, que lo toman como un microbus. Entonces nos cobran 75 centavos la hora. Pero dejamos el carro en un lugar tranquilo, seguro, hasta cierto punto. No nos preocupamos. Es mejor dejarlo en la calle o en otro lugar. Mirad que pasamos aquí. Por atrás como ha pintado. Está bien chido. Hace unos meses pintaron aquí. Un paso del nivel. Este ya es el Boulevard Constitucion. Así que amigos, si ustedes alguna vez pasaron por aquí cuando vivían en El Salvador, están afuera, así como está ahora el Boulevard Constitución, hay un montón de negocios, el tráfico aquí se pone bonito los días, sábados al mediodía, pero hoy como es domingo, está súper tranquilo. La aventura creo que no podría estar completa, si no mostramos que es lo que encontramos en el mercado, a ver ahorita, que es lo que logramos comprar ese día, fíjate que diga más que todo por carturas, trajimos brócoli, tomate de jugo, frutas como mandarina, manzana, también trajimos aguacate, licones, tomates, zanahoria, papas, plátanos. Entonces mostrémosle a los amigos que están fuera de aquí o que nunca han ido al mercado central a lo mejor, que podemos comprar, con cuánto y que valen las cosas en el mercado central. Así que hoy vas a ser la de vendedora, me vas a vender, vaya, a ver, ¿qué valen esos tomates? ¿Este? Sí, no sé. Vaya, este es un dólar de tomate de jugo. ¿Un dólar de tomate de jugo? Ajá. Este es un dólar de cebolla. Un dólar, llevamos dos dólares. Y este es una cora. Y esos son veinticinco centavos. Ajá. Va. ¿Este es un dólar? Entonces, va, este es, espérate, un dólar, este también es un dólar y este es un, estos veinticinco. Ajá. Son dos veinticinco. Ajá. Ajá, ¿qué más? Estas son coras de zanahoria. Veinticinco centavos cada uno. Ajá, traigo cincuenta. Ah, traigo cincuenta centavos. Ajá. Un dólar de tomate de cocina. Un dólar de tomate. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Mira. No, obvio el tamaño, pero ¿por qué uno es de cocina y el otro? ¿Qué venís? Este es de cocina. Ajá. Este es un poquito más macizo, trae poco jugo. Ajá. Y este es específicamente para ensalada. Ah, ok, para ensalada. Ajá. Entonces, también es un dólar este. ¿Cuántos te dieron por un dólar? Quince. ¿Quince por un dólar? Ajá. Ah, no está tan mal. Ajá. Ajá. Estas son coras de chile. Veinticinco centavos, eso es veinticinco centavos de chile. Mirá, veinticinco centavos de chile y traes dos. Sí. ¿Cincuenta centavos? Ajá. Ajá. ¿Qué más? Traigo un dólar de papas. Un dólar de papas. Uy, ¿la papas está cara o no? Está cara. Ajá. Sí, porque esto, ¿cuánto es una libra o dos libras? No, ahí han de ser un poquito más de libre y medio. Ah, ok. Bueno, un dólar de papas. Ajá. Estas son veinticinco centavos de olor. ¿Veinticinco centavos de olor? Ajá. Veinticinco centavos. ¿Cada uno? ¿O todo? Sí. Ah, vaya. Veinticinco centavos por estas dos. Pero, obviamente, aquí le vas a aprovechar quizás la mitad de esto. Sí, sí. Porque sí, ya se ve que está un poco... Sí. Un poco viejita es para comerla, ¿ya? Traigo un dólar de plátano. Un dólar de plátano. ¿Cuántos platos te dieron? Ocho. Vaya, ya ves que eran ocho por el dólar. No son diez, como dije la vez pasada. Traigo pollo. ¿Pollo? ¿Esto qué es? ¿Una libra? La mitad del pollo, no. Ah. Son dos libras. Dos libras. ¿Y cuánto te salió? Ahí en el mercado me la dan a dos cincuenta. ¿Dos cincuenta? Ajá. Bueno, eso no es mucho. Uno veinticinco, digamos. Uno veinticinco, ajá. Lo que sí está caro es el pescado. Porque traemos pescado, este... Esta es lonja de boca colorada. Ah, ¿cuánto vale eso? Y este cuesta cuatro dólares la libra. ¿Cuatro dólares este poquito? Sí. Mira. Mira. Bueno. Ahí va, cuatro. Y traemos un cartón de huevos. ¿El cartón de huevos en el mercado cuánto vale? Tres setenta y cinco. Tres setenta y cinco. Es algo caro también. Algo. Pero son huevos un poco más grandes. Son grandes. Son más grandes que lo que encontré en el mercado. De los normales, de los que ven ahí del súper, los del súper son pequeñitos. Ajá. Y traes también esa harina. Harina para... Harina de arroz. Uh-huh. Traemos aguacate, también un dólar. El aguacate es un dólar. Uh-huh. Y de ahí... Traemos quesos. Ah, sí, ¿verdad? El quesillo. Crema, queso duro viejo y queso duro blanco. ¿Cuánto vale el quesillo? Este vale dos dólares. Dos dólares. ¿Y la crema? La crema, uno cincuenta. ¿Para uno? ¿Los dos? No, las dos. Ah, ok. ¿Y el queso? El queso este es un dólar y este es uno veinticinco. Uno veinticinco. ¿Y esto qué es? Chicharrón. Ah, chicharrón ya hecho para los pupusos. Ah, ok. Ahí está la marca. Señor Cerdo. ¿Cuánto vale eso? Un dólar. Un dólar también. Mira, lo que está caro es el limón. Ah, de veras. Ahorita este es limón indio. Ajá. Y me dieron a diez centavos el limón. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Diez centavos por un limoncito? Sí. Sí está un poco caro. Porque no tendría. Trae el brócoli. Ajá. ¿Y el brócoli? Este me lo dieron en cincuenta centavos. Cincuenta centavos. Ah, pero está relativamente grande, ¿eh? Sí. ¿Y la mandarina? Un dólar. Un dólar también. Ah, bueno. ¿Cuánto? Y un dólar de manzanas. Un dólar. Estas cuatro manzanas son un dólar también. ¿Cuánto crees que salió en todo lo que compramos? Es que tengo un aproximado con todo, ¿vea? Todo lo que gastamos de treinta dólares. Treinta dólares, más o menos. Y bien poquitas, pues. Sí, bien poquitos. Esto fue lo que compramos con treinta dólares en el mercado central. Nos alcanza para ahora dos semanas, ¿verdad? Sí. Y porque obviamente solo somos nosotros, nosotros todos, y ocasionalmente Laura que está aquí con nosotros, pero generalmente este es lo que compramos para dos semanas en cuanto a verduras, porque de ahí compramos otras cosas, pero ya en otros lugares hubo otro tipo de comida, pero sí, en el mercado central, ahí van a encontrar ustedes todo este tipo de cuestiones y más variedad. Allá viene la inspectora de calidad, asegurarse que el pescadito esté bueno, ¿vea? Sí, aquí lo vamos a apartar. Se ve, ya no come el pescado. Sí, no, no come el pescado. ¿Y gato? Sí, no, este gato es loco. Este es el único gato que no come pescado, miren, ahí está. Gracias, ¿no? Bueno, pero... Ah, pero no vaya a ser atún, ¿vea? Porque ahí sí. Ahí sí come de todo. A mí me gusta el atún. El atún sí lo come, está a decir, ya no. Vaya, bueno, invitamos a nuestros amigos, ¿verdadita? Que si quieren... Comprar en el mercado es más barato. Mucho más barato. Sí. Y es relativamente seguro, la verdad. Creo que no vimos mayores cosas hoy que anduvimos allá. Obviamente uno tiene que andar siempre con cuidado, creo que eso es lo mismo en todos lados. Sí, mantenerte, no. Bueno, yo al mercado voy sin lo más desapercibida por ti, ¿sí? Correcto. Evitar andar. No ir con ropa ostentosa porque no vamos para ninguna fiesta. Ajá. No vas para el mall. No ir también quizás con... Con joyas. Con joyas. Eso creo que también es importante porque... Sí, hay que evitar los accidentes que no nos gustan, como los... Los rojos. Ajá. De hecho, ahora hasta el celular se me quedó. Sí. Ah, bueno. Sí. Sí, la cuestión es ir a lo que va a pegar. Llevar tu listita. Andar revisando que compras todo. Y así como vieron en el video, pues, limitarse a comprar, andar pajareando en otras cosas. Pero en general, esto es, amigos que están en el extranjero, lo que ustedes pueden comprar con 30 dólares aquí en El Salvador, en un mercado. Específicamente en el mercado central de San Salvador. En los mercados del interior del país, el precio varía. Sí, verdad. Es un poquito más caro. Porque ya, ajá, ya una cebolla no voy a hallar así por un dólar. O sea, una cebolla mínimo tal vez es de 25 centavos. Cada una. 25 centavos cada una. Ajá. Pues, acuérdense que la gente viene a comprar hasta acá y, pues, tiene que tener un margen de ganancia ellos también. Ya es reventa. Ya es reventa. Sí, bueno, que esto también es reventa, la verdad. No es reventa, pero, digamos que lo estamos comprando en el propio mercado. En el propio mercado. Ah, pues sí. Bueno. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales como Voxvagando. Suscríbanse al canal de YouTube. Así es. Hasta la próxima aventura. Nos vemos. Adiós.